YouTube ha anunciado un cambio en los requisitos de verificación de canales por el que aquellos que tengan más de 100.000 suscriptores ya no se verificarán automáticamente y en su lugar la compañía analizará a partir de octubre su autenticidad y relevancia para ser verificados. La empresa afirma que su objetivo es que cuando los espectadores visitan YouTube sepan que el canal que están viendo representa de forma oficial a los diferentes creadores, artistas, figuras públicas o empresas. Uno de estos cambios afecta a los criterios establecidos por la empresa para verificar un canal, es decir, lo que indica a los usuarios que ese mismo canal que están viendo es oficial y que lo diferencia de otros que tengan un nombre similar. Hasta ahora aquellos que contaban con más de 100.000 suscriptores conseguían la verificación de manera automática cuando la solicitaban, sin pasar una prueba de autenticidad. Sin embargo, YouTube ha querido modificar esto introduciendo un nuevo criterio donde se prioriza la verificación de aquellos que son más relevantes y cuya autenticidad necesita claramente ser comprobada. Desde la compañía indican que esto se aplicará a todos los canales y que aquellos que ya cumplan con estos nuevos criterios recibirán la verificación automáticamente.